... Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11, ya está nuestro invitado en el estudio, pero antes nos convoca Marcela González que está rodeada de blancas palomitas, más se acorda de Jacinta Pichimabuida, en este caso allí con uno de los entrevistados que nos va a contar más detalles, se los va a contar a Marcela, te estamos viendo, adelante Marcela. Muchas gracias Marcia, estamos con Gerardo Heini, que hace ya 5 años que organizan este Día del Niño aquí en Firiápolis y la verdad que nosotros estamos felices de acompañarlos cada año, ahora los tenemos todos sentaditos, en un ratito vamos a ver qué están haciendo, pero me los organizaste todos, que se sentaron. Sí, no, no, yo soy la cara visible, pero la verdad que hay un montón de gente acá laburando y lo más lindo de diferentes instituciones, está buenazo eso de trabajar en redes donde cada institución aporta lo que dispone, siempre estamos reclamando, no, yo tengo esto para dar, bueno, con lo que tú tienes nos organizamos y llevamos a cabo este evento que es notable, yo lo disfruto un montón, los chiquilines también pasan bárbaro, pero te cuento, mirá, atrás de cámara están los concejales, está gente con fomento de acá y turismo de Piriápolis, están los directores de las escuelas, está la inspectora de Secretaría Nacional de Deportes, está el director del centro del municipio, Rafael. Están todos tímidos que no quieren hablar. Sí, no, porque, vos sabés que aprovechamos esta oportunidad también para presentarlos porque hubo renovación de autoridades y en este momento, claro, todos trabajamos y no nos conocemos y en este momento como trabajan tantas instituciones, yo dije a las 10 vengan y nos vivimos, nos presentamos, intercambiamos. Y la fraternidad también. Sí, pero conocernos, a veces no sabemos que trabajamos en el mismo pueblo, juntos, y para tratar de coordinar todo esto, ¿no? Ahí te llaman por el parlante, dice, mientras que esperamos a Gerardo, ¿qué están esperando? Porque los tenemos todos sentaditos, ¿qué van a hacer? Porque hicimos un principio, una actividad de integración, de rompehielos, después dimos deporte para que todo chico haga lo que le guste y quiera, sin competir, integrando instituciones, hubo fútbol, bajo, machado, vole, carrera, handball, cuerda, hubo de todo, cada niño iba y hacía lo que quería. Y ahora se están despidiendo porque las 12 tienen que llegar a su escuela y vamos a hacer el cierre allí con algún bailecito. ¿Van a bailar? Vamos a hacer un bailecito. Ah, bueno, vamos a ver cómo bailan. No me pidas mucho. ¿Vos también vas a bailar? Un jueguito cantado ahí bailando, vamos a ver qué hacemos. Te quiero ver en eso. La idea es que nos vimos al llegar y nos queremos ver todos juntos al retirarnos. ¿Cuántos niños están participando? Mirá, debe haber 400, 500 chicos ahora. ¿De dónde? Mirá, increíblemente tenemos de Maldonado, vinieron dos colegios, el Capuchina que es el segundo año que viene junto con el Joseph Mari, después escuelas públicas y privadas de acá, de Piriápolis, y vienen de Florida, de 33, que están en colonia de vacaciones, están participando de acá, de Aznares, la verdad que es una integración total. Bueno, Gerardo, te dejamos ahí ir, que mirá, ya empezaron a calentar. Yo no sé, nos vamos a correr, mirá, nos vamos a correr, a ver si Marce lo puede tomar ahí. Claro, están de espalda, Marce. Nosotros te contamos que en un ratito vamos a intentar hablar con los niños, al menos con los niños que queden, porque como decían, la actividad está por finalizar y bueno, vamos a intentar hablar con ellos en esto que ahí los ven bailando, que lo que decía Gerardo, esta importancia de que cuando llegaron se veían todos juntos y para despedirse también. Ahora regresamos a Estudios, en un ratito, bueno, regresamos aquí a Piriápolis. Impecable, me encantó esa chiquilina que está bailando de frente, que está con la bufanda, mirá el ímpetu que tiene, bueno ahí, a ver, la que está tapada por la de color, salmón, ahí rosa, pero la verdad que todos bailando con un ímpetu y con unas ganas. Ah, sí, sí. Mucha energía, eh, mucha energía allí. Sí, Marcela, muchas gracias, volvemos contigo dentro de un rato, el abrazo para el profe Génigue, que lo hemos tenido aquí en el piso de la mañana del 11, un hombre muy dedicado a toda esta actividad con los más chicos. Venimos al piso, como les habíamos adelantado, hay una persona que ocupaba el cargo de diputado suplente de Darío Pérez y que, bueno, tomó una decisión política importante, más que importante, y bueno, vamos a tratar de conocer más en detalle, estamos hablando de Delfino Piñero, un gusto que nos acompañe, bienvenido. Gracias, buen día. Usted hasta hace poquitos días era el diputado suplente de Darío Pérez. Sí, hasta el 29 de marzo, al otro día cumplía años yo. Ahí está. Usted es frenteamplista desde los 15 años, me decía. Sí, sí. Siempre ha militado, siempre ha trabajado por el frenteamplio, se considera un frenteamplista, pero decidió abandonar el frenteamplio e irse al Partido Nacional. Usted ahora está apoyando a la lista 23, que encabeza a Rodrigo Blas, que a su vez respalda la candidatura de Luis Lacalle Pou. Usted dijo varias cosas, ¿no? Entre ellas que, bueno, el frenteamplio olvidó mirar a las necesidades de la gente, por ejemplo. ¿Lo ve así? Evidentemente la respuesta es sí, pero queremos que profundice un poco más a qué se refiere. Yo me refiero al sentido de que, por ejemplo, en la educación, en la seguridad, hay problemas que uno lo está viendo todos los días y no es justo eso, que le pidamos el voto a la gente para después no hacer, no por lo menos preocuparnos más por la seguridad. Yo quiero que haya más preocupación por la seguridad, por el trabajo de la gente, por los jubilados. Digo, porque también trabajamos 35, 40 años o 30 años algunos para jubilarnos, llevamos los 60, y resulta que con la jubilación no da para nada. Pero ¿no considera que en el gobierno del Frente Amplio se ha mejorado? ¿No ha habido una recuperación, por ejemplo, en las jubilaciones? Sí, ha mejorado, sí. Yo, por ejemplo, me jubilé en 24 días. Cumplí los 60, me jubilaron automáticamente, prácticamente. Pero hice los deberes bien, los aportes, la caja, pero esa parte, el tema de la tecnología que avanzó, ya es más rápido. Pero me refiero a lo que usted percibe por concepto de jubilación. De repente, antes de los gobiernos del Frente Amplio, era menos. Quiero decir, usted como militante del Frente Amplista debe saber que eso es uno de los logros, una de las cosas que han mejorado en los gobiernos del Frente Amplio. Sí, esa parte mejoró. ¿Y por qué entonces usted dice, no, me voy de acá y me voy con la calle Pobo? ¿Qué garantías tiene usted de que la calle Pobo pueda mejorar todo eso que usted dice? Y, al entrar a la calle Pobo, él está obligado a corregir los errores que ha cometido el Frente o a seguir el camino, pero mejorándolo. Porque se va a encontrar con muchas cosas. Digo, va a tener que ponerse las camisetas y echar para adelante porque, digo, hay muchas necesidades hoy. Digo, mucha gente que está sin trabajo. Digo, a mí, yo me jubilé de la construcción y a mí me van a pedir trabajo en las casas. A ver si tengo trabajo, a ver si tengo... Digo, no tengo ni para mí. Digo, alguna changa. A ver si voy a arreglar algún rancho a algún conocido, a echar algún hidrofo o algo, para hacer una pernada. Pero, digo, incluso me ofrecieron una vez para renunciar a la jubilación, pero no salió la obra. Digo, como que necesitamos que vean más por el trabajo de la gente. No estoy conforme con el Frente, digo. Me vengo a probar a ver si la calle tiene que dar la calidad para mejorar esto. Muchas veces es mal visto que de repente alguien que militó tantos años como usted en el Frente Amplio durante 30 años y ahora se va con el Partido Nacional. O sea, no es que se fue del sector cabildo y se fue con Asamblea Uruguay o se va con el Frente Libre Sereño. O sea, no es que usted dentro del Frente Amplio dice, bueno, a mí esta corriente o este sector no me interesa o no estoy de acuerdo, me voy a otro sector, pero soy Frente Amplista, fui Frente Amplista toda la vida y lo voy a seguir diciendo. Se va con la oposición. O sea, usted cruzó la calle, hablando de que se va con la calle Pou, además. Pero muchas veces se ve eso como decir, bueno, pero entonces este hombre, ¿cómo puede ser que usted comulgó con el Frente Amplio y ahora está de acuerdo con el Partido Nacional? No, o sea, hay cosas que no estoy de acuerdo. Pero sí, he conversado con la calle Chico y va a tener que, como le dije hoy, va a tener que ponerse la camiseta porque de aquí en adelante, para seguir cambiando, hay que trabajar mucho. Lo que pasa es que yo nunca me... Yo fui un suplente por la militancia, digo, no porque fuera un gran político, sino que también lo que hago, lo que hice dentro de mi militancia fue recorrer los barrios que están más necesitados. De repente, digo, no tengo nada que hablar de Darío, al contrario, tengo que agradecerle porque es un gran tipo, una gran persona, digo, el grupo de Cabildo también son una gran... son todos muy buena gente. Digo, me voy por decisión propia, digo, no porque quiera... me sentía menos en el Frente Amplio, ¿me entiendes? El otro día yo fui a una inauguración de un comité de Darío, a San Carlos, porque vi que había poca gente para echar la mano y en agradecimiento de lo que es Darío fui a ayudarlo. Pero yo no, o sea, no me voy del Frente porque, digo, no tengo nada que decirle a Darío, al contrario, tengo que agradecerle a Darío, a todo el grupo de Cabildo, al Frente Amplio en sí, pero creo que tiene... me parece que tenemos que buscar otro, un toquecito más de cambio. Nosotros decíamos antes de la pausa que Darío Pérez ha sido el diputado rebelde en el Frente Amplio, ¿no? Que en más de una ocasión, bueno, ha votado por disciplina partidaria, pero muchas veces se ha salido de los carriles, se ha desmarcado de lo que impone el Frente Amplio como colectividad política y eso le ha valido reprimendas, ¿no? Someterlo al Tribunal de Conducta Política, declararlo en rebeldía, suspenderle los derechos partidarios de Cabildo, etcétera, etcétera, por hacer algo distinto a lo que estaba mandatado en la fuerza política. Eso desde su punto de vista, ¿está bien visto, está mal visto, está bien hecho, está mal hecho? Yo creo que el Frente Amplio, desde el principio, cuando yo escuchaba a Seren y el Melo cuando tenía 14 o 15 años, tiene que ser un conjunto, ponerse de acuerdo, tratar de iluminar todas las ideas, de llevarse lo mejor posible y a un punto fijo, ¿no? Lo mejor posible y de mirar por el trabajador, por la gente más necesitada, de mirar al... Incluso también, digo, yo escuchaba que nos daba charla, como es Crotogini también, a veces ya el Melo. Con José Crotogini. Digo, pero... Darío en la parte de él, él tiene como Frente Amplista, o sea, como... Es un mirador por el pobre, por el necesitado de Darío, es muy preocupado por el que necesita. A mí a veces me mandaba a llevarle remedio, me pedía si me animaba a gente que necesitaba un remedio y no tenía como comprarlo, y yo a veces lo llevaba. Digo, es un... Tiene un corazón enorme. Entonces, ¿qué pasa? Al Frente Amplio le duele de que Darío diga las cosas como son. Les diga de frente lo que es, no le gusta y lo que está viendo. Eso era lo que decía Serene cuando éramos chicos, que el Frente Amplio es eso. Le dicen rebeldes, lo titulan de traidor a veces. No, no es traidor. Él está diciendo lo que siente, porque es una familia el Frente Amplio, y es una familia por el bien de todo el país. Y lo veo con muy buena actitud a Darío como persona, como diputado. Y a mí, el 29 de marzo yo fui. No me acuerdo que diputado me dice, pichón de rebeldes. Digo, no, no, para, para. Digo, yo te dije la otra vuelta, como joven que sos, que tenías que ir a recorrer los barrios, los asentamientos, y ver la necesidad para después estar dentro del Frente Amplio. Digo, no me digas porque, digo, Darío es así, digo. Pero no sabés la persona que es. Dice, no, no te enojes yo, eso es porque es una broma que te interesa. Porque yo cuando me cité a dar Darío, tenía tanta responsabilidad por él, y tanto afecto por él, que yo estaba una hora o dos antes en el Parlamento. Leía los asuntos de entrada, tomaba mate, conversaba con el personal del Parlamento, con el Manteca, con Julio Pérez, Murista de la Caracana, con todo ello tomaba mate, conversaba, conversaba con los blancos, con todo el mundo. Yo iba en representación de los pobres en Montonado, de los obreros de la construcción, y más representación a Darío que en un fenómeno, una gran persona. Digo, y tenía que portarme bien. En el túnel, íbamos caminando, de repente iba Germán Cardoso. Chivita, mirá, porque a mí me dicen Chiva Piñeiro. Dicen, mirá que esto no es nada personal, esto es política. Así que no te enojes, porque el hermano de él, Germán Cardoso, fue director mío en Tata, cuando decimos Tata, en seis meses. Ingeniero, Gonzalito. Muy buen ingeniero, muy buen calculista. Y me jodía, a veces me decía, che Chiva, ¿por qué no te viene con los colorados? No, estás loco, ¿cómo me alargás Darío? Entonces Germán allá adentro, me explicó cómo era la historia adentro. Esto es política, acá no. Porque también pensaron algunos diputados que cuando llegó a ser su plencha de Darío, como era obrero de la construcción, que iba a ir a pelear, a insultar. No, yo tengo una familia. ¿Cuál fue la piedra angular que a usted le hizo tomar la decisión de decir, me voy, dejo a Darío? Porque usted habla maravillas de él, le reconoce todo lo que ha hecho, considera que es una gran persona, más allá de su gran calidad como médico. Pero, ¿qué pasó que usted en un momento decidió dar el portazo e irse, abandonarlo a Darío? O sea, no es que lo abandone a Darío. Bueno, llamémosle como quiera. Voy al punto de qué fue lo que pasó que usted tomó esa decisión. Yo por tabla venía pensando todos estos años, muchos tiempos, que al yo militar, militaba para Darío, ganó, de los santos ganó dos veces la intendencia, con lo que trabajó Darío. Digo, yo signifique mucho, sí, pero para Darío como persona, como militante. Él siempre me dijo que era muy buen militante, que la gente me apreciaba mucho en los barrios, en todos lados, y en las obras también. Pero, a mí una cosa que me hizo ir fue que no me dieron mucha importancia en el Frente Amplio. El único que me daba importancia era Darío Pérez. Me saludaban, sí, todo lo demás, pero como que, como que si no existiera. ¿Y por qué irse para el Partido Nacional en vez de irse para su casa, por ejemplo? No, o sea, el Partido Nacional... No, porque te digo que uno es militante, uno tiene ganas de andar en la calle. Digo, siempre hace años que de Rodrigo Lama venimos conversando con él. Digo, incluso cuando el otro día, hace un tiempo atrás, me dijo que quería hablar conmigo, digo, yo primero voy a hablar con Darío, por respeto, por la persona, ¿no? Sí, sí, pues si no, no está bien, ¿no? Que usted es suplente de un diputado y que esté hablando, ya ha habido varios problemas por eso, ¿no? De que usted está teniendo reuniones políticas no solo con otro sector, siquiera un sector con otro partido político siendo suplente de Darío. Y habló con Darío, le planteó la situación. ¿Qué le dijo Darío? Que venía tranquilo. Andá tranquilo, yo no tengo nada para darte. Digo, no, yo no vengo a pedirte nada. Yo vengo a avisarte que me voy con Rodrigo Lama. Porque a Rodrigo lo conozco desde muchos años también. Digo, está, uno es, Darío es médico, tiene una clase, una forma de ser, Rodrigo tiene otra forma de ser, pero son bastante similares, o sea... ¿En qué? En el sentido que Rodrigo, por ejemplo, yo lo he visto en el Kennedy, echando mano a alguien, lo he visto preocuparse, incluso preguntar si fulano, ¿cómo está? Comieron, ¿no? Y comieron, ¿no? Eso también lo hacía Darío. Darío es otra persona, es una persona también, digo. A ver, yo quiero encontrar las diferencias, porque las coincidencias, está bien. Está bárbaro. ¿Cuáles fueron las diferencias que usted dijo, me voy, porque si no, ¿por qué no se quedó con Darío? Yo me vine porque me pareció que el Frente Amplio a mí no me daba importancia. Y que a mí el único que me daba importancia, que me daba, que estaba siempre en las malas y en las buenas, fue Darío Pérez. Nada más. Entonces, digo... ¿Se cansó de que el Frente Amplio lo ignorara de alguna manera? Yo incluso iba al Parlamento y ni siquiera a veces... Te saludaban, sí, ¿no? Pero como que era suplente, como que te miraban de reojo, viste. Yo, no, escuchame. Pozzi conmigo, 10 puntos, por ejemplo. Digo, Tierno de Durazno, por ejemplo. Andrés Tierno y Jorge Pozzi. Digo, bárbaro siempre. Digo, che, Tierno, ¿cómo te va? Pero habían algunos que me miraban de reojo como diciendo que... Yo no te saqué nada. Yo vine por Darío. ¿Me entiende? Pero usted siendo un militante de tantos años en el Frente Amplio, ¿por qué lo miraban así como...? Yo qué sé. Será porque soy feo. Bueno. No creo que eso sea una variable a tener en cuenta, ¿no? Pero digo, no sé. Yo qué sé. Me fue bajándole la autoestima. Digo, digo, también, digo, flaco conmigo, bien, digo, bárbaro. O sea, no tan bien como Darío que siempre estuvo al lado de él. Digo, Susana Hernández también. Cada vez que nos vemos conversamos lindos, digo, hay buenas cosas. Pero en general, yo qué sé. Yo vieron cosas que no me gustó, como que... Eso cuando terminan de reojo, que... ¿No se sintió cómodo? Digo, qué raro. Digo, yo he hecho todo lo que he hecho. Ganó el Frente varias veces. Ayudo a Darío, voy milito y... ¿Y por qué me miran de reojo? ¿No sería porque usted era el suplente del rebelde y que de pronto, así como lo encasillan a Darío, lo encasillaban a usted? ¿Capaz qué? ¿Lo sintió en algún momento eso? Sí, yo veía cuando yo, por ejemplo, a veces en los cuartos intermedios que seguimos para adentro y escuchaba y yo me plantaba al lado del que estaba hablando igual. la estrategia de lo que se iba a votar, ¿no? Y también teníamos a Sebastián Rubino, que es un fenómeno... Sebastián, échame una mano. Incluso cualquier cosa que yo iba a hacer o algo, yo siempre llamaba a Andrés de León también. Digo, Andrés, mirá, esto, esto y esto. ¿Qué te parece? ¿Está correcto? Sí, dale. Digo, porque a veces Darío estaba ocupado y no podía atender. ¿Usted está conforme con los 15 años de gobierno del Frente Amplio, como Frente Amplista? En parte sí, en parte no. Yo creo que... El Uruguay como quedó, como lo agarró el Frente, va a demorar como 30 años en arreglarse bien. Ahora lo que está más... De cómo estaba el Uruguay en el 2005, estamos en el 2019... Sí, como agarró ahora, va a demorar mucho. El que lo agarre ahora, dice usted. O sea, desde que entró el Frente, ya va a cumplir los 15 años, pero realizamos como 10 más para que esto mejore mismo. Pero ha mejorado, considera usted. Ha mejorado, sí. Ha mejorado. Pero ahorita el tema más delicado, lo más complicado, se dice que la educación está barbara, sí, barbara. Hace falta apuntar más para la educación, la seguridad y el trabajo. Anoche mataron a un muchacho y mandaron a un nuevo. Uno más. O sea, es una seguidilla de matanzas en Maldonado y en todo el país que ya no nos acostumbremos a eso, ¿no? Yo vine en el año 77 a Maldonado con 20 años. Yo dormí en la playa, trabajé en la obra, ahí en la Parada de Cisay, 7 dormitorios, 7 baños, aquello era un chalet inmensos. Viví en Rancho Costarena, Maldonado, cuando escuchamos Canal 11 con batería. Siempre fiel a Canal 11. Me acuerdo del reclame de Videría Vichón. Claro, Videría Vichón. Sí, 2-11-71. Que no deje escapar la felicidad por la ventana. Cadimá, toda la gente que trabajó acá, son, digo, yo qué sé, nos llenaban porque llegábamos cansados a trabajar, Canal 11. Digo, ahora, por ejemplo, que estoy jubilado, ¿a quién mero? A Puyárez. Ah, ok. Claro, porque tienen una calidad que a nosotros nos llena ese vacío que nos quedó porque no estamos trabajando. Digo, entonces, me emociona a veces decir las cosas de frente como tiene que ser, porque no se puede andar diciendo las cosas por la espalda, ¿verdad? Digo, y yo por eso, yo quiero lo mejor para el Uruguay porque cuando no, antes nosotros dejábamos las motos, las bicicletas en Charandí y nadie te robaba nada. ¿Usted confía en que el Partido Nacional va a poder revertir eso o va a poder mejorar el Uruguay lo que falta mejorar? Algo va a mejorar. Porque usted tuvo una decisión para decir, bueno, yo quiero mejorar esto y considero que la mejoría está acá. Yo la decisión que tomé es para que comience la mejoría, o sea, que comience a superar la mejoría del Frente Amplio y que si mañana la próxima lección gana otro Focor Centro Amplista, pero que tenga el seguimiento de seguir mejorando. Ahora yo quiero que en un comienzo de que, por ejemplo, de que siga mejorando, sí, pero, digo, de otra forma. Con más, más, más garras, más, digo, está, el Frente está metiendo cosas, digo, pero yo lo veo como que que hay desconformidad por una cosa y otra, digo. Piñero, ¿sabe que tenemos que cerrar la entrevista? Yo, la última pregunta que le quiero hacer, usted sabe que en política todo paga, ¿no? O sea, hay veces que paga poco, hay veces que paga mucho y hay veces que queda debiendo. ¿Usted considera que esta decisión no va a tener perjuicios de repente para sus intereses? Porque usted, supongo que, va a trabajar con Rodrigo Blas y aspirará, no sé, si quizá integrar una lista, candidatearse al Parlamento, trabajar para, eventualmente, un gobierno departamental, no sé cuáles son sus aspiraciones políticas, o simplemente donde lo pongan yo quiero dar una mano al partido y ya está. Yo con Darío hice así, yo donde él me precisaba estaba. ¿Qué costo piensa usted que va a tener su decisión? En la gente, que va a decir la gente, uy, mirá el Chivita lo que hizo. Bueno, ya me... ¿Le van a hacer la cruz o va a apoyar? Algunos ya me amenazaron ayer por teléfono. ¿Amenazaron? ¿De qué tipo de amenaza? De que me iba a morir con cáncer, que no sé qué más, porque... ¿Gente del Frente Amplio? Sí. ¿De acá de Maldonado? Sí, creo que de Maldonado. Digo, otros me felicitaron, digo... Es como todo, ¿no? Es una decisión que usted tome. Es política. Y no solamente en política, cualquier cosa que usted haga o cualquier cosa que usted diga va a tener gente que va a estar de acuerdo y lo va a aplaudir y va a haber gente que está en desacuerdo y lo va a defenestrar o descalificar. Yo fui capataz de obra en el Conra, fui capataz de Álvarez muchos años, hice el Tata en seis meses, capataz. Tuve mucha gente de distintas maneras de pensar, que de repente mañana se llegaban con un problema y al mediodía tenían otro problema en la cabeza. ¿Se podrá reactivar la industria de la construcción en Maldonado? Yo creo que sí, se puede reactivar, pero depende de que la Argentina esté bien también, de que mejore la Argentina. No depende de nosotros, exclusivamente. Nosotros depende de lo que hizo Darío, lo que hicieron los blancos, la gente antiga y los que votaron que sí, que las obras que salgan. Está, pero no ha venido porque Argentina está muy mal. Yo con 42 años que estoy en Maldonado, cuando Argentina estornuló, nosotros nos ingripamos. Históricamente fue así, ¿no? Sí, toda la vida. Yo una vuelta me tuve que ir a Mela a contrabandear porque no había un mango acá para comer y tenía un botija chico, el mayor, y me fui allá en bicicleta a contrabandear. Sí, buscándola, la diaria para poder darle de comer a los pichones. Piñero, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado y bueno, ahora desde filas nacionalistas seguiremos conversando con usted para ver, bueno, cómo evoluciona la política, qué se propone, cómo se pueden encontrar las soluciones a los problemas de la gente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por mirarnos. Un placer. Señoras y señores, hacemos la pausa, enseguida estamos con ustedes otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!